Lástima abandonión Mi corazón Tu ronca maldición aleja Tu lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé, no me digas tener razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más mi confesión Cuéntame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me ha ido Y hablame simplemente Termine la función Corriéndole un tenor al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Botea tu razón molendo Marea tu licor Y arrea la tropilla de la zurda Al volcar la última furda Cerrame ventana que arrastra el sol Con su lento Tu carajol de sueño No ves que vengo de un país Que estás de olvido Que estás de olvido Siempre quieres Tras el alcohol Cuéntame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me ha ido Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retraso de olvido Ya sé que te hago daño Ya sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero ese viejo amor Que tiembla abandonión Y busca en el licor que aturda En la curda Que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón Muchas gracias Muchas gracias Gracias